De origen italiano pero con una amplia trayectoria en nuestro país, pionero en el estudio de la ingeniería sísmica, profesional entusiasta del cuidado y restauración de edificios históricos, el doctor Roberto Melli Pirala es un destacado investigador con más de 50 años de trayectoria en la UNAM. Después de una infancia marcada por la guerra y haber pasado un tiempo alejado de su familia, llegó a México en 1958 para cursar la licenciatura en ingeniería civil en la universidad. Desde entonces ha permanecido en nuestro país liderando distintos proyectos de investigación. Siendo estudiante y por influencia de profesores como Francisco Robles, Roger Díaz de Cosío y Luis Esteba Maraboto, pronto se interesó en el estudio de la ingeniería estructural, disciplina en la que ha trabajado con ingenio y dedicación desde 1967. Más que la práctica en sí de la ingeniería me interesó la parte de investigación porque al entrar al instituto de ingeniería encontré ahí un ambiente muy rico, muy interesante, de gente muy capaz y muy muy activa, muy trabajadora, que estaba haciendo cosas muy interesantes. El doctor Roberto Melli es un incansable promotor y formador de profesionales dentro y fuera de la universidad. Desde los inicios de su carrera académica, desarrolló una continua actividad docente en la facultad de ingeniería a nivel licenciatura y posgrado, impartiendo distintas asignaturas. He tenido muchos alumnos y algunos muy destacados, que en realidad son los que más hacen que uno siga con muchas ganas de seguir adelante. Uno de los eventos que marcaron su trayectoria fue el terremoto de 1985, que afectó dramáticamente las construcciones de la Ciudad de México. Este acontecimiento amplió su interés profesional en esta área y se enfocó de manera particular en temas ligados con el comportamiento y diagnóstico de sistemas constructivos en viviendas de interés social. Desde entonces, ha colaborado en la formulación de normas para el diseño sísmico, que han trascendido a la práctica en México y se emplean también en otras partes del mundo. Su particular interés por los trabajos relacionados con el comportamiento de muros de mampostería lo llevaron a interesarse en la rehabilitación de edificios históricos, actividad que le apasiona y que ha realizado con gran trascendencia desde la década de los noventas, destacando su colaboración en los trabajos de mejora de la Catedral Metropolitana y los edificios de acervo patrimonial de la UNAM. A lo largo de su carrera, ha recibido diversos reconocimientos por su contribución a la conservación del patrimonio arquitectónico del país, protección civil y actualización de las normas de construcción. Ha participado en la elaboración de planes de estudios de diversas licenciaturas y posgrados. Además, es autor de varios libros sobre ingeniería civil y prevención de desastres. La trayectoria del Dr. Meli se caracteriza por el esfuerzo que ha puesto para que su trabajo trascienda tanto en la construcción como en la seguridad de las viviendas y sus habitantes. La UNAM, para mí, desde que llegué, me llamó mucho la atención. Bueno, me tocó ver los edificios de Ciudad Universitaria recién estrenados. Por su amplio liderazgo en la actividad profesional, su destacada vocación, compromiso y voluntad de servicio con la comunidad, así como la calidad humana que lo distingue, el Dr. Roberto Meli Pirala recibe el grado de Dr. Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México.